Hola que tal amigos, soy Atilio Quezada, director escénico de Zapping. Zapping son tres musicales en uno, son tres historias, podríamos decir de amor, de adultez. En realidad lo que es Zapping es un Zapping de emociones, un Zapping de sensaciones, un Zapping de todo lo que nos puede dar el teatro y sobre todo el teatro musical en una sola obra. Mi nombre es Gabriel Jules Sanjay, yo tengo tres personajes, en la primera obra acepto mi personaje es Jules, que es el mejor amigo del que se va a casar, pero que tiene un romance oculto. Mi segundo personaje es Jerónimo, que es un aviador que vive en una especie de limbo y está esperando su alma gemela. Y mi tercer personaje es Tadeo, que es un otaku de estos fans de las cosas japonesas y coreanas. Y mi cuarto personaje que es bonus, pero shhh, es Pikachu. Y aquí pueden verlo, Pikachu. Zapping está en el Centro Cultural Ricardo Palma, va de jueves a domingo a las 8 de la noche. Pueden encontrar los boletos en las boleterías de aquí del Teatro Ricardo Palma y en Teleticket. Los esperamos. Vengan, se van a divertir muchísimo.